Presentación En otras palabras, ciudadano digital. Me considero nómada del conocimiento y en beta permanente, investigador y científico del aula. Es muy significativo para mi poder compartir con ustedes. Algunos de mis temas preferidos son, las herramientas digitales, la pedagogía de la era digital, MOOCs, tecnología, aprendizaje por proyectos, curación de contenidos, conectivismo, serios games como creatividad, social learning, realidad aumentada, entre otros. Trataré en esta exposición de compartir algunos de mis aprendizajes en red. El educador del siglo XXI de transmisora productor curador de contenidos. Quiero empezar hablando de la creatividad, una de las más importantes habilidades del siglo XXI. Le llegó la hora al hemisferio derecho, y estimular la creatividad de los niños es fundamental en una educación de calidad. Durante muchos años los docentes pensábamos mucho en transmitir contenidos a nuestros estudiantes. Y fue muy importante esa transmisión del conocimiento, pero los tiempos cambian y hoy con mayor velocidad. La formación que impartimos no es sólo para el presente, también es para el futuro. La educación del siglo XXI es educación para la incertidumbre. Educar para la incertidumbre es preparar a las personas para enfrentar retos y problemas inesperados, fortaleciendo los procesos mentales, la lógica, el razonamiento, la creatividad, la imaginación, la toma de decisiones y la gestión de las emociones entre otros. Tiempos líquidos según Sigmund Bauman, 1925, tiempo actual, dice Sigmund Atravesamos por una época de cambios muy rápidos a la cual él llama modernidad líquida. Era digital versus la era industrial. La era del conocimiento aceleró los procesos de cambios en muchos sectores de la sociedad, y hoy es muy escaso hablar de alguno que no haya sido influenciado por ella. Algunos sectores todavía hoy tratan de resistirse al cambio, uno de ellos es la educación. La escuela industrial llamada 1.0, cumplió perfectamente con los objetivos propuestos para esa época. Pero seguir apegados a ella es condenar al fracaso a nuestros estudiantes. Edad de las reinvenciones Estamos en una era donde la sociedad se está reinventándose a sí misma y el sector de la educación no se debe quedar atrás. Más que un problema grande debemos de verlo como una oportunidad de transformar nuestras vidas y encontrar nuestra voz interior. Pedagogía activa La era digital Trae cambios a nivel pedagógico, uno de ellos es la pedagogía activa, se aprende más haciendo que escuchando. La educación activa es la oportunidad de crear nuestros propios aprendizajes y es allí donde debemos ser tolerantes con el error. La pedagogía activa despierta la curiosidad y lleva alegría al aula. Educar para la felicidad Los docentes debemos de ayudar a los niños a encontrarse a sí mismos y a sentirse personas valiosas, más que ver las debilidades de ellos, debemos estimular sus fortalezas. Nacemos con la curiosidad de un genio y la escuela mata esa curiosidad, así nos lo cuenta Sir Ken Robinson en su libro. Para educar para la felicidad debemos educar en la felicidad disfrutando lo que hacemos y el ingrediente pasión es fundamental para el éxito de este objetivo. ¿Cuál es el ADN del educador del siglo XXI? Una pregunta que no me la hice yo, pero si un amigo de las redes sociales, Saibal Yalsagov. Durante varios días esta publicación fue un éxito. Un resumen de esas características es, lista de genes de un docente del siglo XXI. 1. Pasión por aprender y enseñar, los mejores maestros también son los mejores aprendices. 2. Aprendiz de por vida. Todos los días se aprende y en los lugares más inesperados. 3. Fomenta las relaciones entre pares. 4. Positivo. 5. Promueve el cambio mediante el ejemplo. 6. Conectado. 7. Por amor y respeto trabaja duro para encontrar y fomentar los puntos fuertes de cada niño. 8. Produce contenidos y los comparte a través de las redes sociales. 9. Influye positivamente en sus estudiantes. Muchas gracias por su atención. 9. Influye positivamente en sus estudiantes. 10. Influye positivamente en sus estudiantes. 11. Influye positivamente en sus estudiantes. 11. Influye positivamente en sus estudiantes.